Hola, hola, estamos otra vez en el Café Revueltas, estamos en la Liga de Revueltas y bueno, hoy tenemos como invitado al señor Pavel López Gómez con una vasta experiencia política, una vasta experiencia en el servicio público ya sea como diputado o también como regidor regidor de la ciudad de Oaxaca, pues vamos a hablar del municipio de Oaxaca de Juárez vamos a hablar de él sobre estos temas, sobre temas de la ciudad y en general sobre temas diversos también, sobre estos tiempos tan convulsos que vivimos y bueno, pues vamos a... ¿qué onda Pavel? ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. No había venido este café, la fiesta está chido, se los recomiendo buen desayuno y este, pues con un gusto en saludarlos a todos y saludarte y agradecerte porque te sigo y te sigo de tus entrevistas. Gracias, gracias. Bueno, el tema de esta plática es este... en Oaxaca ciudad patrimonio o ciudad sin ley, ¿no? Oaxaca ciudad que inspira, yo diría. Que inspira, que inspira. ¿Tú dónde creciste, Pavel? Yo nací en la Ciudad de México, por azares del destino, nací en la Ciudad de México y posteriormente fui adoptado por los hidrocálidos, ayer estudié mi preparatoria. ¿Nahuascalientes? En Aguascalientes. Órale. Este... y pues mi corazón y mi ombligo está en Oaxaca, mi padre ya ha finado de Puchitán, mi mamá de la Ciudad de México, entonces llevo más de 25 años aquí, 23 años viviendo en esta ciudad, en la cual me siento muy orgulloso y muy contento de vivir en Oaxaca. ¿Por qué? Pues primero, este... independientemente del tema cultural, para no andar con muchos rollos de que, bueno, somos ciudad patrimonio y todo, creo que los oaxaqueños tenemos, me considero, algo... yo viví en algunos estados que es... este... somos muy... aparte de fraternales, somos... somos muy solidarios en el tema de los hogares. O sea, tú llegas a casa de alguien y te ofrece el chocolate, el café, este... bueno, el mezcal ni se diga, ¿no? Entonces, somos muy fraternos con la gente que viene y somos muy solidarios entre nosotros. Tenemos una comunidad, no importa, no importa de dónde seas, pero me ha tocado viajar, por ejemplo, a Estados Unidos y son... pues te encuentras a gente que son de la Mixteca, gente que son del Istmo, bueno, hasta pueblos completitos de una sola... de un solo pueblo, ¿no? Entonces, tenemos una biodiversidad impresionante, somos multiculturales, turbietnicos, la ciudad de Oaxaca es la ciudad más cosmopolita que hay en el estado, entonces, este, venimos de muchas regiones... Bueno, Cuchitán también tiene lo suyo, ¿no? Sí, sí, claro, la comida de Cuchitán y sus fiestas son... pero hablando de la ciudad, aquí es donde convivimos y convergemos todos, todos, todos de todas las regiones, yo creo que nadie puede decir que es nativo de la ciudad, porque todos venimos de alguna región, digo, a menos que sea español, o que tenga descendencia español y que diga que es dueño de esta ciudad, ¿no? Que sería una ridiculeza. Antes vamos a platicar, bueno, es que, bueno, iniciamos siempre con Lalo, Lalo, ¿cómo ves esta emisión con Pabel, con el tema que tenemos sobre la ciudad? Muy bien, muy, muy interesante, bienvenido Pabel. Gracias. Yo creo que es un poco lo mismo que hemos hecho con algunos otros personajes políticos que han venido, en el sentido de que en la ciudadanía siempre demandamos que nos escuchen y tener esa interacción más directa con los representantes públicos en el poder, o que están buscando, ¿no? Este, algún puesto público y creo que Liga Revueltas da esa oportunidad y desde luego los personajes políticos como saben, porque esto se hace en vivo y tanto pueden venir al café a preguntarle a la persona que venga, como pueden seguir en el Facebook de Rodrigo y vía virtual hacer las preguntas que consideren o los comentarios que consideren. Es un ejercicio democrático, creo, y creo que pocos políticos son ahora los que dan la cara a la ciudadanía, ¿no? Entonces eso también hay que aplaudirlo y del lado de la ciudadanía yo creo que tienen que aprovechar estos espacios, porque el esfuerzo de Liga Revueltas también, aparte de lo cultural, de lo artístico, de lo social, también es, pues, empujar hacia una política más sana y no del distanciamiento entre la élite política y la ciudadanía. Por eso se agradece la presencia y a la gente que nos ve, ojalá y lo aprovechen, si no ya después lo pueden seguir en YouTube y a lo mejor le pueden escribir un correo a Pavel o al que está aquí. Bienvenidos. Bien, bien, gracias. Gracias, Lalo. Bueno, Pavel, entonces, ¿cómo ves esto? Ah, esto te dice, Lalo, es muy importante. ¿Qué tan distanciada en Oaxaca crees que está la élite política de la ciudadanía? Pues mira, yo creo que está muy distanciada, ¿no? Creo que en Oaxaca todavía vivimos, y te lo digo con conocimiento de cada uno y también como una autocrítica, este, parece ser que cuando somos electos, llegan y nos agarran con una varita mágica y nos dicen, ¿sabes qué? Ya tienes que ser de otra manera. O sea, cambian la forma de vestirse, la forma de hablar, la forma de defender las causas. No se dan cuenta que a veces los que somos de elección popular, pues para eso estamos. O sea, no nada más para defender a la ciudadanía o para representarla, sino para tener un contacto más directo. Y de repente se nos ocurre que estamos en una burbuja de cristal y que somos prácticamente intocables, ¿no? Yo cada vez que estoy en campaña, sea mía o sea de otra persona, el primer reclamo que escucho de la ciudadanía es, vienen, tocan nuestra casa, nos ponen la mejor cara, nos dejan su teléfono y nunca regresan. Y si ganan, pues, y los vamos a buscar, jamás nos atienden. Entonces, ese es un reclamo que he escuchado durante 22 años que me he dedicado a hacer política y que no, parece que no hemos cambiado esa parte, no nos entra el chip de que los puestos son pasajeros, ¿no? Pues, entrando, entrando, ya tiraron candela. Anaí Jiménez Saavedra dice, vaya hasta que se vea a un lugar, en un lugar, a un regidor, porque a su oficina nunca va a atender los asuntos de la ciudadanía. Ando en la calle todo el tiempo. Ahí que atiendan. Bueno, para empezar, el palacio está cerrado, o sea, tiene más de año y medio que está cerrado el palacio, pero Anaí, te voy a dejar mi contacto si yo puedo ayudar en algo con todo gusto. En ese sentido, hoy, este, con la pandemia, pues, ¿cómo crees que la ha caído de la ciudad? ¿Cómo la ves tú? O sea, porque la pandemia lleva un año y medio y, y, pues, hemos estado en todos los vaivenes posibles, ¿no? Emocionales, físicos, intelectuales, ¿no? El, este, el encierro, ¿no? El encierro, el desempleo, el turismo, ¿no? El turismo, la, 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 el contagio, ¿no? El contagio. ¿Tú cómo ves en este momento a la ciudad de cara a la pandemia? La verdad es que yo creo que la ciudad ha ido muy mal, muy, muy mal, sobre todo aquellas personas que viven al día, que, este, tienen que llevar un sustento todos los días a su casa. El encierro ha sido, este, muy complicado. Hablo en términos económicos, pero también, pues, si abrimos un panorama, pues, en términos de violencia, yo, por ejemplo, tengo un programa de la prevención del abuso sexual infantil y, pues, obviamente se ha disparado. ¿La ciudad se ha disparado el abuso sexual infantil? La ciudad de Oaxaca es el primer lugar en abuso sexual infantil en todo el estado y Oaxaca es el cuarto lugar en todo el país. Entonces, imagínate lo que ha estado pasando en estos tiempos de encierro, ¿no? Y no nada más se, no nada más es el encierro, sino es la conjugación de, o sea, aumentan los gastos en el hogar, este, las padres y los madres de familia tienen a los niños ahí, este, no hay, no es que no haya políticas públicas adecuadas para el entretenimiento de los niños, sino simplemente no estábamos, no estábamos preparados ni nosotros ni nadie en el mundo para una pandemia de esta magnitud. Y a la ciudad yo creo que le ha ido mal. Económicamente apenas veo como que algunos repuntes, algunos rebrotes de que el turismo llegue, pero nos hace falta mucho. ¿Tú como integrante del Cabildo, del municipio, tienes alguna estadística de cuántos, de cuántos, este, de cuántos locales comerciales han cerrado, de cuántas empresas han quebrado en esta pandemia? No, no, no hay una estadística formal, pero digo, sí, con los amigos que tenemos, si hay algunos, por lo menos el 30, 35 por ciento de los comercios establecidos que tenemos han estado quebrando, ¿no? Las rentas, la poca venta y todo lo que representa el tema económico para que la gente pueda subsistir. Entonces ha sido un año y medio bien complicado para mucha gente. ¿Tú eres regidor de, para que la gente que no lo sabe? Híjole, es muy grande la nomenclatura, pero es imagen, desarrollo urbano, obras públicas, centro histórico y patrimonio mundial. ¿Qué tan a la altura ha estado el gobierno de Osvaldo García Jarquín en esta contingencia, en esta grave crisis, digamos planetaria, pero bueno, particularmente municipal, no? Es una pregunta seria esa. No, tú eres una persona que durante gran parte del tiempo colaboró con él, digamos, en Cabildo, lo tuviste enfrente, creo que siempre discrepaste mucho con él. No, yo sí discrepago en las cosas que no estoy de acuerdo. Y no, hay una ausencia muy grande de la autoridad municipal, no nada más lo puedo decir yo, ¿no? La misma ciudad lo dice, hay una ausencia terrible, creo que una oportunidad que dejó pasar, lamentable, este, y para los oaxaqueños, ¿no? Porque, te voy a ser sincero, creo que este 2018, eh, mucha gente ganó por el efecto de Andrés, toda, me atrevo a decir que todos, los primeros candidatos. Pero la gente esperaba otra cosa de la ciudad, ¿eh? Esperaba otra cosa de quién iba a gobernar, ¿no? Y la verdad es que fue una gran decepción. Oswaldo fue una gran decepción. Y qué bueno que no repitió, ¿no? Y ojalá nunca esté en ningún otro espacio público. Es plano, es plano ya. Sí, 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 la verdad. ¿Te parece, como funcionario, te parece alguien que no... Como persona yo creo que es una muy buena persona, un buen amigo, pero como funcionario es terrible, ¿no? Y aparte de terrible, este, cómplice de muchas cosas. ¿Qué cosas? Pues te lo puedo decir, pues yo creo que es el tema del CIS, del famoso CIS, que... ¿Cuál es? Que... que está construido en un lugar particular, donde se le invirtieron 8 millones de pesos, y cuando tú revisas el contrato, resulta que todos los beneficios se le quedan al dueño del terreno, ¿no? Las pavimentaciones, la infraestructura que se hizo, entonces... y vas descubriendo una cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa. Para los que no estamos enterados, ¿qué es el CIS? El CIS es el Centro Integral de Servicios del municipio de Oaxaca, que iba a estar atrás de la Volkswagen, ahí, perdón por el comercial, pero que está en Candiani. Ok, y entonces se hizo, pero no... ¿se construyó, no opera? 400 mil pesos de renta nos estaban cobrando, y no opera. Y no opera. Ok. Entonces, en ese sentido, ¿por qué crees que haya sido Osvaldo García aquí el candidato de Morena? O sea, ¿qué llevó que esa persona, que bueno, que ha sido reprobada en muchos sentidos por la ciudadanía, bueno, en este caso, llevará a llevar a esta responsabilidad? Hay un tema de Morena, que él fue el primer candidato de Morena a presidente municipal, frente a Fraguas, pierde, y las dirigencias de Morena deciden que los que fueron candidatos, tenían que repetir, ¿no? Yo recuerdo que Morena es un partido de reciente creación, ¿no? Entonces, pero pues bueno, también hay que darle vuelta a la hoja, y pues hay temas que yo no comparto con los temas de la ciudad, como por ejemplo, de las cosas que nos puso en el cabildo, es el tema de los parquímetros, un tema muy polarizado, muy polarizado con alguna gente que está a favor, otra gente que está en contra, este... el tema de los bienes, la venta de los bienes inmuebles, que si no hay un objetivo para qué se querían vender, este... no tenía sentido, ¿no? ¿Cuál es el bienes inmuebles? El ayuntamiento tiene bienes inmuebles, y se pretendía que se vendieran algunos, diez, a particulares, y con eso, con ese dinero, poder pagar este... gasto corriente, pues obviamente, pues no estamos de acuerdo, porque el gasto corriente viene de la federación, y pues lo querían vender al metro cuadrado muy barato... ¿Se vendieron? No, no, no permitimos que se vendieran, ¿no? ¿A quién, a la Fundación JAP? No, 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 a la Fundación JAP, en el centro, pero el Cerro del Crestón, por ejemplo... Ah, eso es un tema, eso es un tema. ...en una empresa a presas inmobiliarias, ¿no? O sea, el Cerro del Crestón, ¿cuál es el estado del Cerro del Crestón? ¿Está vendido o no está vendido? Hay una parte que... ¿Está invadido o no está invadido? Hay una parte que tienen dueños, que... Pero hay otra parte que se quería vender, que son tres mil metros cuadrados que tiene, que es propiedad del ayuntamiento. O sea, también el tema de la infodemia de que era todo, no, no, no es cierto. Una parte que era... Pero una parte que tiene una vista muy bonita, que el metro cuadrado no estaba en lo que quería vender, que ya había planes de las inmobiliarias comprar, y un negocio muy lucrativo, ¿no? Pingo negocio. Entonces, ¿no se ha vendido esa parte o ya se ha vendido? No, no se ha vendido. ¿Están las versiones de que ya hayas invadido, de que ya hay gente ahí? No, 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 no es cierto. Entonces, ¿ese lugar le pertenece al municipio? Ese lugar le pertenece al municipio. No debería estar nadie ahí. Y lo demás es reserva. Es reserva. Es reserva. Es un decreto presidencial, es reserva. El problema es que a veces no nos podemos investigar y la gente opina, ¿no? Que está bien, digo... Pero, digo, ningún particular debe estar a cargo de esta parte. ¿Usted es la cuestión que le pertenece al municipio? No, ninguna. Más que el ayuntamiento. Ok. Y el cabildo. Y el cabildo. En ese sentido, Pavel, tú fuiste diputado local, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Qué legislatura? En la 61. 61. Y bueno, tu experiencia como diputado local, ahora como regidor, ¿qué tan complicado es realmente fungir en estos papeles? Es decir, la ciudadanía, como siempre, tiene una... Particularmente en el caso de los diputados, tiene una opinión negativa en cuanto a lo que hacen, en cuanto a lo que significa. El caso de los regidores, tal vez, no está muy enterado. Pero, ¿qué debe hacer un diputado y qué debe hacer un regidor en términos reales para ver? A mí me tocó... Fui diputado muy joven, que eran de 28 años, más o menos. Presidí la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Tuve dos aliados fenomenales, que fue Flavio Sosa y que fue Marlene Aldejo. Y me tocó la etapa de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos y, por lo consiguiente, el primer pleno de Gavino se trató de eso, de la reforma. Entonces, la defensoría que tenemos actualmente fue un producto de nuestra Comisión, la ley completa. Hicimos un catálogo y un decálogo de leyes de la justa reparación del daño que antes no había. Le dimos dientes a la... Desaparecimos la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hicimos una defensoría con ejes transversales donde tenía que haber 50% hombres, 50% mujeres en el Consejo. Le dimos dientes porque ahora es vinculante, porque no era vinculante. Hicimos varias cosas interesantes en materia de derechos humanos. Hicimos una ley de desplazados. En Oaxaca hay mucha gente que es desplazada en sus pueblos por X razones, ¿no? Religiosos, políticos... Bueno, ahí están los Losicha, ahí están los Triquis, los conflictos que hay en Ayutlamije, gente que es desplazada, hicimos una ley para eso. Y a los diputados lo que les corresponde es hacer leyes. Pero también decirte que una ley sin presupuesto pues es letra muerta, ¿no? Ajá. No sirve. ¿A qué te lo dices sin presupuesto? Por ejemplo, tú puedes tener una ley de la justa reparación del daño a violaciones graves a derechos humanos. Pero si no hay... Si esa ley no tiene un presupuesto para la reparación del daño, en casos que sean económicos, pues no sirve de nada, ¿no? Si tienes una ley de desplazados pero no hay un presupuesto para que esos desplazados puedan tener una vivienda digna, puedan tener accesos a luz, agua, drenaje, lo más elemental con lo que se puede vivir, pues no tiene caso que tengas una ley de esas, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Si una ley no tiene un presupuesto asignado, pues es letra muerta. ¿Qué hacen? Es lo que hacen los diputados. Hacen leyes. ¿Qué hacen los regidores? Nosotros hacemos los reglamentos y somos vigilantes, porque así lo establece nuestro bando de policía, de el actuar de los recursos públicos, vigilancia, y sobre todo cómo se aplica que sea de manera transparente. Y hacemos los reglamentos. En este caso, el reglamento de construcción, los reglamentos de operación de servicios como el de esta cafetería, y así como los cientos de reglamentos que hay en este municipio y que algunos se hacen y algunos se violan y algunos no pasan absolutamente nada. En ese sentido es curioso lo que dices, porque, bueno, solo acá tu primo, Jesús Romero, este... El mero mero. El mero mero. Y él comentaba, comentábamos con él, de que tal vez estas leyes, que ha acercado a la 64 legislatura como muy espectaculares, ¿no? Estas leyes de, bueno, que en Oaxaca se iba a expulsar el uso del plástico, de las botellas de plástico, que la Coca-Cola iba a tener que ser todo en vidrio, ¿no? Y que no ha pasado nada. Que parece que no va a pasar. Otra ley, no sé, bueno, de los concursos de belleza, en fin. Como estas leyes como tan, tan, tan progresistas, que al final no se llevan a cabo, que al final no, 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 este, no... Pues no se implementan. También eso no se implementa porque son leyes no pensadas en términos lógicos, ¿no? Y en términos de, pues, de los grupos de interés, no sé. Eso lo contaba Jesús. ¿Tú cómo ves este asunto? Pues mira, yo lo que creo es que la ley que no es consultada no funciona. O sea, tenemos que hacer leyes que le sirvan a la ciudadanía. Pero también hay que ponernos en todos los planes. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en eso que no haya P. Estoy de acuerdo en que no haya concursos de belleza porque son estereotipados. Y sobre todo en un tema más progresista. O sea, pero también si no hay leyes consultadas porque hay mecanismos. O sea, no le puedes decir a la gente ya hay esta ley y la tienes que aplicar a partir de mañana. O sea, esa parte del legislador y del ciudadano que si tú no le explicas de qué se trata pues el ciudadano no le entiende. O sea, no... Y no es porque seamos tontos, ¿eh? Sino porque su obligación aparte de hacer leyes es rendir cuentas. El término de rendir cuentas es explícanos qué es lo que estás haciendo o de qué se trata esta ley para que nosotros podamos aplicarla. Y aplica en todo a los empresarios, a los ciudadanos, a los del comercio establecido, al comercio informal, a todos. Entonces, por ejemplo, yo propuse consulta popular en el municipio de Oaxaca de Juárez y presupuesto participativo. ¿Consulta popular sobre qué? ¿Cualquier cosa? Sí, sí, sí. Las consultas en términos de decisiones económicas mejor tomadas son más baratas. Y el presupuesto participativo es que una parte del presupuesto se pueda destinar a proyectos que la ciudadanía pueda decidir. Digo, ¿de poco no es nuevo? Hay muchos lugares donde ya se hace, nada más que aquí como que se nos da miedo cruzar ese hilo de lo tradicional, ¿no? De que mejor hagamos obra pública y ya y no pasa nada. Yo en muchas ocasiones en el camino les decía es vergonzoso que la ciudadanía nos aplauda porque le vayamos a pavimentar una calle. Ajá. Es nuestra obligación, es como lo más normal, es lo mínimo que podríamos hacer, ¿no? Ajá. Entonces tendríamos que tener como cosas más innovadoras. el que podamos tener un cabildo abierto porque el que tenemos es público pero no es abierto. El que salgamos de esa burbuja que es el Palacio Municipal e ir a sesionar, no sé, a la agencia de Candian. Nos decían, no, pues es que nos va a ir mal porque la gente nos va a reclamar. Pues sí, sí nos va a reclamar, claro, por supuesto que nos va a reclamar. Y si vamos otra vez, pues también nos van a volver a reclamar. Y si vamos una tercera vez, sí nos van a volver a reclamar. Pero una cuarta vez, no creo que seamos tan tontos para no tener un análisis de qué es lo que hace falta y sobre todo darle voz a la ciudadanía porque tenemos un cabildo que es público pero no es abierto y lo que se trata es que la ciudadanía pueda participar en los cabildos. Lo hace Chalco, por ejemplo, que es un municipio enorme, lo hacen otros municipios del país. ¿Que es un cabildo, digamos, este, itinerante? Sí, 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 que es abierto, donde la ciudadanía puede participar. A eso me refiero, que la ciudad pueda opinar de la problemática del lugar donde vive. ¿No? Ok. Pero eso no sería como, pues no imagino al señor este Roló García aquí enfrentando a la ciudadanía. Pues entonces, ¿de qué manera si quiere gobernar? Si tú quieres gobernar desde el escritorio o desde tu alberca de tu casa, pues está cabrón, ¿no? O sea, si queremos hacer un cambio en la política, no podemos actuar como siempre se ha hecho. Entonces, pues hay que tomar riesgos. ¿Cómo dice la vida de Cholo? Pues la vida es un riesgo. La vida es un riesgo. Es un riesgo. Pues te puede ir mal, pero también te puede ir muy bien, ¿eh? ¿No? O sea, vas a innovar. Yo recuerdo que cuando Monreal gana la delegación en la Cuauhtémoc, que hizo al día siguiente que le dieron su constancia, fue y puso una mesita y puso alcalde, delegado electo, recibo quejas, ¿no? Y había una colísima de personas quejándose de todos los malos servicios que tenían en la Cuauhtémoc. Ok. Marité Martínez nos está viendo, saludos. Saludos, Marité. Pilar Rosas, saludos también a Pilar Rosas. Pilar, con mucho cariño. Aparte, mi amiguísimo. Mariana Aragón, mi, nos dice muchos saludos a Pablo, Rodrigo y Lalo. Sí, sí, sí. Arnaud Lodamazo nos dice, si bien no funciona, se refiere yo creo que la ley que comentábamos contra el plástico, ya está en la ley y eso es un avance, ahora hay que impulsar su aplicación. Pero es que aunque esta ley no funcione y la gente no la hacía, hay que impulsar su aplicación y las empresas tampoco la lleven a cabo. Arnoldo es, somos de la misma banda de los antioxos, entonces, saludos, Arnoldo. Tenemos que socializarla, tenemos que darle salidas también a la demanda de las empresas, las empresas que se dedican a vender plásticos y PET, hay que darles una salida, o sea, no les puedo decir, cierren la cortina y se les acabó el negocio, hay que darle salida, tiene que ser paulatino, pero sobre todo tiene que ser socializado, tienes que comenzar, yo no digo si se hacen foros o no sé, pero tienes que comenzar a platicarlo, si no lo platicas no sirve absolutamente de nada, ahí va a estar, ahí va a estar la ley y nunca se va a aplicar, pues porque no queremos nunca prometernos en problemas, siempre queremos ser políticamente correctos y actualmente ser políticamente correctos no sirve, no sirve, no, no sirve, ok, Mariana Aragón, también nos dice, Pavel es el regidor más cercano a la ciudadanía, Pavel, que viene el tema de movilidad para el próximo trienio, pregunta Mariana Aragón, fíjate que hoy precisamente, hoy de su casa me vine en bici, yo vivo aquí en Cinco Señores, ¿de la Casa Mariana? a ver, aquí hablé del general, de todos, una cosa de, yo vivo ahí, y como habían anunciado bloqueos, dije, no, no, me voy a venir en bici, y comienzo a tomar algunas fotos, y de verdad que Oaxaca puede ser, podemos tener ciclovías en ciertos lugares, pero más que eso, yo creo que tiene que haber sanciones al transporte público, te lo digo con mucha sinceridad, hace muchos años precisamente con Jesús Romero, hicimos una campaña de no más muertes por el transporte público, no hay día que no haya o un choque, un accidente, o que el transporte público amate a alguien, y qué es lo que hace el chofer, que pobre chofer va y se pela, pero el concesionario sigue teniendo su concesión, entonces es imputada la señora Aurora, Aurora, Aurora Cerrado, deberían de, para empezar, antes de que se ponga a abrazar un árbol, deberían pasar revisión, este, mecánica, todos los camiones que tiene, pero creo que ya, 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 ya logró como que se atrase un año más esa onda de la revisión, ¿no? O sea, como que las unidades viejas siguen ahí. el problema es que estamos pensando, o que ella está pensando en su beneficio, ¿no? En su negocio, no está pensando en la ciudadanía, en el usuario, entonces yo creo que con esta nueva administración, con Nery, se está planteando la bicicleta como un uso de, este, normal, de transporte para la ciudad, ¿no? Hay que adecuarla, sí, hay que adecuar reglamentos, sí, hay que consultarlo, sí, hay que, este, hay que poco a poco socializarlo, también, hay que consultar a los expertos en movilidad, también, porque también, luego tenemos cada ocurrencia, ¿no? Que queremos que lo sabemos todo, pues ahí está la liga peatonal, ¿no? Que tiene expertos en esa parte. Maritama tiene esa punta, algo dice, educación vial, en general urge, pero es una gran idea, es una gran idea de la ciclovía, pero resultaría muy peligrosa sin un cambio general. Sí, tiene razón, ¿no? Imagínate que tengamos una ciclovía, pero que no tengamos educación vial, tanto los conductores, los que somos particulares, y el transporte público, ¿no? Por eso te digo que hay que consultar también a los expertos, tenemos una arquitecta en urbanismo, y que creo que es la mejor que tenemos, sin ofender a las demás, Claudina Lejillo, ¿no? Ajá. Que ha estado en foros, y foros, y foros, y foros, y ha planteado el cambio de la modalidad a la bicicleta, que en Oaxaca sí se puede, por cierto, Claudina le manda un gran saludo, sí. ¿Ella vive aquí todavía, Claudina? Sí, vive, vive aquí, vive, anda por ahí haciendo cosas interesantes. Muy bien, pues sí, es un tema este, ¿no? Este tema de la movilidad, porque, pues sí, mucha gente acaba en el, no sé mucha, pero sí una considerable cantidad, porque sí nos estamos enterando de que apropiaron a tal cual ciclista, pues entre las llantas de un urbano, ¿no? Y en ese sentido, pues parece que, como tú lo has dicho, la lógica o la tónica ha sido, pues perpetrar esta, esta, ¿cuál? Impunidad, impunidad del transporte público, parece que el transporte público no es sentido, bueno, señora Aurora, Aurora López Acevedo, que ya quiere ser candidata a gobernadora, ¿no? Y que bueno, a ver, ¿no? Y gente como ella, como ellos, bueno, ella es diputada, a lo que voy es que los dueños del transporte público, las dueñas, los mugules del transporte público, pues parecen estar muy tranquilos desde hace años, nadie los molesta, realmente hay una, o habría una, pues no sé, táctica, política, para que eso deje de pasar, realmente hay una voluntad política, o de repente todo se cae como en la simulación de, nosotros los engañamos, pero siguen haciendo lo mismo, no sé. Pues mira, yo creo que se tiene que aplicar la ley, o sea, ¿a qué me refiero? Si hay una muerte por transporte público, no nada más es el tema de que indemnizar a la persona, o sea, jamás vas a recuperar una vida en un tema de indemnización, pero sí deberías meter a la cárcel, no nada más al chofer, por la imprudencia, sino deberías de quitarle la concesión a esa persona, a la dueña de la concesión, y imponerle una multa de manera, este, ejemplar, o sea, sí hay que quitar concesiones, porque, ¿qué es lo que pasa? Lo atropellas, y, pues, lo único que hace es que el pobre chofer se pela, y entre la impunidad que hay, se llevan el carro al corralón, se paga la multa, y se acaba, y si bien les da, indemnizan a la familia, ¿no? No, yo digo que hay que ir más a fondo, hay que quitarle las concesiones, hay que comenzar a también empezar en otro tipo de transporte, ¿eh? Si se ha podido hacer en otras ciudades, ¿por qué en Oaxaca, Si en Oaxaca se pusimos un montón de cosas. Como esta, esta onda, esta cuestión que quieran arrancar desde Gabino, Gabino Cueque, bueno, que hubo, se descubrió que hubo un enorme cantidad de dinero que se desvió, ¿no? Este, el turibús, ¿cómo se llama este? El metrobús, el sitibús, que parece que arranca, no arranca, ya los, 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 este, las personas que están haciendo, los, los obreros se ponen en huelga porque no les pagan, entonces, pues, ¿cuáles son las posibilidades de que, de que esto cambie si no hay una, pues parece que todo se cae, ¿no? Pues hay que tener mucha voluntad, pero también recordemos que nosotros, los Oaxaca, que no somos un pueblo organizado, luchador, o sea, yo recuerdo que hace, cuando inició el tema de las vacunas, este, lo voy a decir tal cual, la derecha, decía, no es posible que la gente, los jóvenes, la gente, de la tercera edad, esté formada, esperando la vacuna, discúlpenme, pero para entrar a la secundaria, yo veo a los padres de familia, que se quedan una noche antes, para entrar a la, a las facultades, los jóvenes, van una noche antes, estamos acostumbrados a organizarnos, ¿no? Y nos organizamos para todo, y para todo tipo de temas, entonces, hay que organizarnos también para que las cosas salgan bien, porque somos un pueblo que sabemos organizarnos hasta para las fiestas, sí, bueno, sí, bueno, buenísimo, bueno, chido, este, Marité Martínez nos dice, bueno, un grave problema de la ciudad, por supuesto, son las calles, todos lo sabemos, hay baches sobre baches, y cuando llueve, pues ni se ven, en serio, necesitamos calles para poder transitar, caminar, andar en bici, vivir en general, etcétera. Pues sí, este asunto de los baches, pues es un asunto, pues ya digamos, hasta milenario en la ciudad, no sabemos, o sea, el presidente municipal actual, no es porque cargar la mano, pero pues, de repente, una de sus tácticas políticas contra esto, fue este, detener a la gente que estaba tapando los baches y los ciudadanos, que estaban tapando los baches, y decir, no, pues qué pasó, están haciendo cosas de gobierno, y qué, ¿no? Usurpando funciones, y entonces se lo metió el tamo, pero bueno, ya se dio como un cotorreo ahí, y en general se dio un cotorreo, pues bastante nocivo para la ciudad, porque, porque yo me acuerdo de los baches, desde que yo soy niño, la gente se queja de los baches, la gente dice, los autos se estrellan en los baches, hay accidentes por los baches, los baches se comen baches, este, ¿no? Entonces, hay más cráteres que en la luna, sí, hay más cráteres que en la luna, entonces, tú como ya, alguien que va a estar, bueno, que estuvo en este setidio, y que va a estar en el siguiente, pues, ¿cómo ve este tema? A ver, mira, este, yo he visto, uno de los errores muy claros de esta administración, y del tema operativo, incluyendo, lo que incluyó al presidente, es la poca planeación, y la mucha improvisación, y el otro, pues, es que si pones a tus cuates, en los lugares estratégicos, no están pensando en la ciudadanía, sino están pensando en el negocio, esa es una problemática muy, muy, muy grande, yo confío mucho en la próxima administración, que se tenga una buena planeación, pero a temas elementales, como el tema de los baches, como el tema de la semaforización, como el tema de las calles peatonales, este, como por esta, que se les ocurrió cerrar la calzada Porfirio Díaz, que la, la, ¿cómo se llama?, era el único lugar donde se podía, andar en patines, andar en bicicleta, con los niños, este, pues, porque no tenemos espacios públicos, ¿no?, el Llano no es un parque, es un paseo, ¿no?, este, el Parque del Amor, pues, es de Hugo Jarquín, pero no hace mucho que dejo de ser un parque, ese lugar, ¿no?, ¿qué otro parque te gusta que tengamos en la ciudad? Pues ahora que lo dices, ¿cómo están, están los, los árboles que quieren tirar? No tenemos parques, no tenemos, o sea, no tenemos lugares recreativos para los niños, y eso es lo que se tiene que planear, se tiene que planificar, las administraciones, se tienen que planificar, fue junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, seis meses para planificar, y también, no descubres el hilo, porque todo el tiempo hemos vivido en esta ciudad, o sea, conocemos, cuál es la problemática, que se tiene, quien no la conoce, es pues porque una o no ha vivido, o vive en otro municipio, o es, o jamás ha salido, ¿no? Digo, si vas de elegido a Guadalupe Victoria al Palacio, pues obviamente no te topas con ningún bache, y dices que la ciudad está perfecta, ¿no? Y si te topas de Santo Domingo, hacia arriba, pues dices que la ciudad está muy bien, pero la verdad es que la ciudad está muy mal, está muy mal, entonces es, hay que tener una buena planeación, ¿y qué va a hacer el gobierno de Neri? Tiene que planear, tiene que planear, tiene que estar, tiene que ser un gobierno sensible, pero no nada más sensible, este, Rodrigo, tiene que ser eficiente, y eficaz, y cuando me refiero a eficiente, es que tiene que ser bueno con el recurso, y cuando me refiero a eficaz, es que tiene que ser rápidos para las respuestas, o sea, que el dinero que se ocupe para las cosas, que se hagan rápidas, porque la gente necesita respuestas rápidas y concretas, y yo creo que el maestro, ya fue diputado, en varias ocasiones, es un tipo, ya fue rector de la universidad, digo, creo que la universidad es un monstruo, en el 2006 de hecho, en el 2006, es una época muy complicada para los oaxaqueños, este, y yo creo que, yo tengo mucha confianza en que va a hacer, bien las cosas, y sobre todo que va a tener una relación, muy estrecha con su cabildo, y muy estrecha con los directores, entonces eso lo va a permitir, los directores de área, si, los directores de área, y también una relación muy estrecha con la ciudadanía, y eso es lo que hace falta, romper esa burbujita de cristal que se tiene, y salir a la calle a escuchar a la gente, ¿se puede resolver todo? No, no se puede, no hay dinero que alcance para resolverlo, pero creo que si se hace una buena planeación, se puede ir avanzando en temas muy elementales, como el tema del bache. En ese sentido, los bloqueos, el tema de esta plática, ciudad sin ley, ciudad patrimonio, y bueno, no son los bloqueos, digamos los bloqueos, pues ya son, es un asunto ya cultural, de esta ciudad, la sección 22 lo hizo durante años, últimamente ya no ha dado medio apagada en ese sentido, pero bueno, otros premios han tomado esta cuestión, pero también lo han tomado, lo toman grupos de presión, grupos bastante peligrosos de presión, no sabemos más o menos cuáles son, y que bueno, han colapsado la ciudad en un día, o en unas horas, que bueno, que cierran básicamente la ciudad, incluso, bueno, ya hubo una, una confrontación, con, con una, este, un bloqueo en la Ciudad Blanca, ¿no?, entre, entre ciudadanos, y gente que bloqueaba, creo que eran transportistas o algo así, o hasta balazos, entonces, pues es un tema que va, que se mantiene hace años cultural, pero que cada vez parece que va decreciendo, en una cuestión más, pues peligrosa, violenta, confrontatoria, e imposible, ¿no?, ¿tú cómo ves este tema? Pues, yo lo que considero es que administran, los gobiernos administran los conflictos, digo, como toda, toda en política, va admidiendo, ¿no?, el problema es que de repente se le salen de las manos, o sea, y no digo que se les tenga que dar todos, aquellos que, que bloquean, o aquellos que se manifiestan, creo que hay una libre manifestación, las manos en la constitución, este, pero también creo que hay gente que abusa, ¿no?, de repente hay ocho cabrones que bloquean una calle, ¿no?, y dices, oye, no, no, espérame, no es posible, y hay, y también hay, este, y también hay expresiones legítimas, de, pueblos, ¿no?, de enojo de la ciudad, el problema es que no se atiende, se les da paliativos, entonces, pues en algún momento, te va a seguir doliendo, y lo que quieren es, que no, la gente no se enoje, pero, si no los atiendes, si administras un conflicto, pues obviamente los vas a tener aquí todos los días, todos los días, hay que dejarnos de ser pendejos, ¿no?, en la administración pública, ¿tú crees que se pueda?, pues tenemos que hacer un cambio, ajá, y atender a la gente, y también explicas, la gente tampoco es tonta, si le explicas que hay cosas que se pueden, ya hay cosas que no, pues yo creo que hablar no se entiende, pero, pues todo tiene su tiempo, pero si dejas que te explote, este, un conflicto, por tener un conflicto, a veces hasta de interés del mismo gobierno, pues está cabrón, porque afectas a toda la ciudadanía, o los bloqueos carreteros, digo, yo vengo de una organización social, vengo, en principio, soy de la COSEI, luego de la Unión Camposina Guajapieña, soy secretario general, de la Centro de Campesina Carrienista, y entiendo perfectamente, cuando se bloquea, cuando se toma una oficina, cuando hay, este, algún, alguna, alguna demanda que no se cumple, ¿no?, o alguna promesa incumplida por parte de los gobiernos, o la administración de un conflicto que se puede, este, resolver, o que, o puedes prevenir, a que explote, ¿no?, entonces, pues hay muchas cosas, hay que poner, los funcionarios eficientes, mira, hay que poner funcionarios que quieran, ser funcionarios, y que puedan trabajar, y que tengan ganas de resolver, porque si tienen ganas de ir a cobrar, taxismo también, ¿no?, un compañero que me dejó una chanda, este, sí, sí, eh, Mariana Aragón, nos dice, ojalá se sea, la ciudad está abandonada, al menos hace tres trienios, por lo que comentabas, pues, del licenciado, del contador Nery, Duxelis Sánchez, nos está viendo, saludos, entonces, básicamente, este gobierno, empieza con muchas expectativas, ¿no?, este, bueno, no tiene, empieza, todavía no empieza, ya tiene todas esas expectativas encima, ¿no?, el gobierno del contador Francisco Martínez Nery, en ese sentido, pues, más que las expectativas, ¿cuáles son las realidades que se pueden hacer, o sea, a corto plazo, ¿no?, o sea, este asunto de los bachis es tan fácil de, de realmente de, 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 bueno, de corregir, o esto requiere una, una inversión que no se tiene, este asunto de, la movilidad es realmente tan fácil de que se haga, o esto requiere, requiere, acuerdos políticos que no se van a dar, pues, en términos reales, ¿qué tan factibles son las cosas? en términos reales, yo creo que todo se puede hacer, siempre y cuando tengamos voluntad, te voy a platicar rápido, el municipio tiene una planta de asfalto, ¿no?, y simplemente no se echa a andar, yo personalmente fui a platicar con los del sindicato que están ahí, y nos dijeron, no se echa a andar, porque hay una queja de los vecinos que se contamina, pero porque es el, es este, no sé, el combustible que se utiliza, pero si le ponemos otro tipo de combustible, sería menos contaminante, y los vecinos lo aceptarían, el problema es que no se quiere invertir en algo, que nos podría ayudar mucho, y que también a los vecinos les podríamos decir, porque tenemos una planta de asfalto, donde podríamos pavimentar calles, las calles de los vecinos que hayan alrededor, pero hay alguien que tiene que ir a decirles, oiga, este, ¿por qué no llegamos a un acuerdo?, ¿por qué no platicamos?, ¿por qué no hacemos este tipo de cambios?, ¿por qué no vamos a cambiar el, 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 el diésel o el, lo que se tenga que hacer, porque ahí está tirada, y nos cuesta más de dos millones de pesos, si la queremos mover, y el otro problema es, ¿a dónde la movemos?, ¿no?, este, el, este, el tema de los, de los baches, este, el tema de la movilidad, igual, tiene que ser un tema de, mucho diálogo, sin dejarse amagar también, por los pulpos camioneros, ¿no?, o sea, por ejemplo, ahorita están cerradas las calles del centro historia, está bien, yo creo que la gente, creo que tiene que haber, las calles cerradas del centro histórico, la gente, tiene que gozar nuestro centro histórico, este, y eso nada más, se, es hablando, y aplicando la ley, pero primero hablando, diez mil veces hay que platicar primero, porque vivimos en la misma ciudad, este, es interesante, porque ahí vamos con lo de Ciudad Sin Ley, eh, eh, por los, los comerciantes ambulantes, ¿no?, eh, ahorita hay una situación con los comerciantes ambulantes, hay también una disyuntiva, tal vez, ¿no?, por ejemplo, los, eh, artistas, pintores y creadores de, artistas plásticos, de, que se ponían en la, en la bastida, en Jalín La Bastida, pues también fueron, fueron barridos, eh, eh, al igual que los, que los, que los ambulantes, ¿no?, fueron, fueron, todos sabían lo que pasó, eh, el, el, el actual gobierno, el actual, este, presidente municipal empezó a cerrar las calles a los ambulantes, los ambulantes se han ido replegando, ha habido ahí confrontaciones, este, diversos, diversos puntos de vista, el ambulantaje en la, en la ciudad de Oaxaca, pues tiene una, en la ciudad de Oaxaca, desde hace, histórica, ¿no?, desde hace, eh, pues ya, de, 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 mucho en los últimos años, pues estaban en todos lados, este, cualquier calle de repente, pues ya estaba ahí un ambulante, eh, los ciudadanos se quejaban incluso de que, de que dejaban su carro estacionado, y pues movían el carro para, para que caí, para que se pusieran puestos de carnitas, cosas como esas, ya están, ya están, ¿no?, o sea, el ambulantaje es, es duro, y es poderoso en la ciudad de Oaxaca, ¿no?, y entonces en ese sentido, eh, también es cierto que han invadido, pues vamos, este, la, la, los primeros, las primeras calles del centro histórico, y, pero también es cierto que, bueno, lo que dice, ¿no?, que hay gente que tiene necesidad, no sé, la chingada, pero también es cierto que hay gente que los mueve, ¿no?, que, que carga camionetas lobo, que los va a dejar, y que los recoge, que los vuelva a traer, ¿no?, y hay muchas cosas, pero también lo que, lo que, lo que, lo que permanece en esto, o lo que, o lo que parece que, 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 que se simboliza, es que la ciudadanía también está un poco cansada de que el espacio público haya sido invadido, independientemente de las necesidades que tienen estas personas para, pues, hacer su chamba y, pues, para vivir ordinarmente, ¿no?, en fin, ¿tú cómo ves esta, esa problemática? Mira, yo creo que primero hay que entender que, no es un pleito entre el municipio y ambulantes, o sea, no es un pleito entre la policía contra los ambulantes, o sea, eso es lo primero que tenemos que entender. Dos, que el problema del ambulantaje, tiene varias aristas, primeramente, es que si hay una necesidad de que la gente, por la falta de empleo, salga a vender. dos, pues, que hay un todo, este, un gremio, bastante fuerte, con dirigentes bastante empoderados, pero no los empoderamos nosotros, ¿eh? también esto hay que decir, los empoderaron los del PRI, los que gobernaban antes, o sea, también, porque echarle la culpa a una administración, que no haya podido quitarlos, o que esté en proceso de, tratar de platicar con ellos, los utilizaban, precisamente, pues, para las elecciones, si no, pues, dime qué dirigente de los ambulantes es de izquierda, ¿no? Todos son pendientes del PRI, absolutamente todos, ninguno, ninguno puede decir que es del PRD, mucho menos de Morena, entonces, tiene su antecedente, y los culpables fueron ellos, ellos entregaron el Parque del Amor, por ejemplo. ¿Quiénes son ellos? Los del PRI, los que gobernaron, ellos entregaron el Parque del Amor, ¿el gobierno de Javier Villacaña, dices? El gobierno de Javier Villacaña, el gobierno de Fraguas, el gobierno de, de todos los anteriores, pues, o sea, no es una problemática de, del 2018 para ahora, ¿no? Creo que, en gran medida, se ha estado platicando, creo que es un buen paso, que se los haya, se haya replegado, pero no resuelve. Hay una propuesta del regidor, Luis Ábalos, donde dice, a ver, si no sabemos cuántos hay, porque en la administración anterior, este, se gastaron cinco millones para un censo, o sea, imagínate, cinco millones para un censo de ambulancia, y la gente no lo sabe. Bueno, pues eso se gastaron los demás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que generar tono, más zonas de tolerancia, y hay que tener un padrón, donde estén reconocidos, quiénes sí, quiénes no, para romper ese esquema, este, ese esquema, que se tiene, de, de organización, y que puedan pagar, en vez de pagarle 40 mil pesos, 50 mil pesos, 10 mil pesos, al dirigente, por metro cuadrado, pues mejor que se lo pague al ayuntamiento, para que se tenga, recursos, en las arcas municipales, pero pues estén legalizados, porque todos los vas a tener ahí, más bien hay que buscarles un lugar, donde no afecten, donde, y donde no estén, en nuestro centro histórico. Pero ya dicen que si no están en el centro, pues no venden. Pues hay que buscarles, si la ciudad de México se pudo hacer, porque en Oaxaca no, si la ciudad de México es un monstruo, si lo pudieron hacer ahí, pues lo podemos hacer aquí también. ¿Tú crees que el gobierno de Francisco Martínez Nery, esté capacitado para eso, o busque esa situación? Pues hay que, hay que meternos todos, todos, porque también creo que sería muy injusto decirle, oye Nery, pues aquí está, ahí te dejo 5 mil ambulantes, ahí resuelos, porque yo ya acabé, el 31 de diciembre, ¿no? O sea, tiene que entrarle el gobierno del estado, tiene que entrar el gobierno municipal, tiene que entrar el gobierno federal, porque no nada más es el ambulantaje, si no hay más cosas, digo, hay niños trabajando, hay explotación infantil, hay otro tipo de cosas que se manejan, en algunos que no son ambulantes, ¿no? Entonces, hay que romper con esas partes, y yo me tocó con mucha gente que ha generado derechos, porque pagaba antes al ayuntamiento sus derechos por vender en la vía pública, y la otra que hay que entender es que no son ambulantes, porque los ambulantes están en un lugar, luego en otro, ¿no? Son, este, son comerciantes establecidos en la vía pública, pero si no, si no comenzamos a tratar esos temas en el cabildo, a discutirlos, este, dicen los del, y es que, ¿cómo vamos a regularizarlo? Pues entonces, ¿cómo quieren que lo resolvamos? Pues ni menos que agarremos a toletazos a cada uno que se quiera meter al centro, no se puede, hay que generar espacios para que puedan estar, la gente de todos modos va a ir a comprar, el problema de nuestro centro histórico, es que quienes gobiernan, siempre piensan en el centro histórico para quien nos visita, y no para los que vivimos aquí, estamos pensando en el turista, ay no sé, que venga nuestro turista, pero nunca pensamos para la gente que vive en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, esto es una problemática, hay que cambiar el esquema. Ok, Gonta Jerónimo, ¿tú qué opinas de la palabra gentrificación y sobre todo en Oaxaca? Híjole, que es una, pues mira, me ha tocado estar en la Ciudad de México en lugares tan bonitos como Santa María la Rivera, este, la Tabacalera, que fueron de las dos primeras colonias que se fundaron en la Ciudad de México y están totalmente gentrificados, o sea, desplazan a la gente que vive aquí, Oaxaca es, si no me equivoco, es el quinto municipio con el metro cuadrado más caro en todo el país, entonces, pues vienen los extranjeros, le compran, la cuestión económica está bien complicada. Las rentas se disparan, al doble. No, o sea, cuando dice, cuando, yo, cuando dijeron, es que Oaxaca es el mejor lugar para vivir, yo, yo, por dentro, dije, bueno, no sé quién si no se le ocurrió que lo único que hizo fue encarecer un pinche metro cuadrado, ¿no? O sea, porque realmente vivir en Oaxaca es caro, rentar en Oaxaca es caro, entonces, nada más los extranjeros pueden pagar una vivienda en el centro, y aquí es donde se está comenzando a llenar de eso. Te voy a poner un ejemplo, la panorámica del Fortín, ¿no? Que, pues, es parte del centro histórico y que comienza a gentrificarse, ¿no? la gente nativa de ahí comienza a vender, este, y, pues, ¿quiénes compran? Los extranjeros, ¿no? Entonces, va a estar muy complicado en algunos años. ¿Tú crees que en ese sentido el municipio, pues, debe tomar cartas en el asunto? Porque me acuerdo que yo le pregunté, le hice esta pregunta al presidente municipal a toda la ciudad, bueno, antes de la pandemia, en una conferencia que dio, y él decía que, en esto de la gentrificación, el mercado ponía el precio y el precio lo ponía el mercado y en fin, que todo se reducía al precio y al mercado. Entonces, en esa ecuación, pues, deja afuera, pues, básicamente a la gente que va a resultar afectada con eso, que va a ser, pues, cada vez con esas rentas más imposibles, este estilo de vida más elevado que solo pueden pagar la gente, pues, que gana en dólares, pues, va a ser desplazada a las periferias de la ciudad y más allá, ¿no? Y Oaxaca se va a volver, pues, un centro acá de gabachos y de extranjeros, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que esto sea posible? O esto del mercado y el precio. Y en ese sentido, ¿cuál sería realmente una política real del gobierno municipal al respecto? O sea, que vaya encaminada a proteger a los ciudadanos. Claro. Yo, la verdad es que no he, no he, o no hemos podido hacer una reflexión profunda, lo que sí es que lo vivimos constantemente, no el tema de la gentrificación. y lo más cercano es Calatlaco, Xochimilco, la panorámica del Fuertín, nuestros barrios, los barrios que tenemos aquí en nuestra ciudad capital. lamentablemente, creo que tienen que ser un tema federal o estatal de la venta, regular el tema de la tierra, la venta del metro cuadrado, porque sí, es una problemática, lo que acabo de decir, tú, se está condenando a la gente en vivir en las zonas periféricas, pero Oaxaca no tiene zonas de pobreza, tiene cinturones de miseria, donde los condenas a que cada dos meses haya agua, donde tengan un drenaje colapsado, donde no tengan este, donde no tienen servicios básicos, entonces, creo que es una buena pregunta, habría que comenzar a trabajar en cómo podemos proteger al ciudadano, no quiero decir nativo, más bien, ciudadano común, sí, y bueno, y que las casas que tienen, algunos, pues son herencias de sus padres, sus abuelos, ¿un control de rentas te parecería? Podría ser, ¿no? Digo, así como, así como regulan los precios en algunas cosas, ¿no? También se podría hacer en esto, la verdad es que no estoy muy enterado en ese tipo de cosas, pero, algo hay que hacer. Ok, ok, este, pues, vamos a preguntarle a algo como, como es, antes ya como iré concluyendo, ¿qué onda Lalo? Ay, ay, no se te ha dado. ¿Cómo has visto hasta ahorita los temas sobre la ciudad y sobre lo que se ha hablado y con Pabel? Pues una triste realidad, ¿no? O sea, un chorro de problemas sin solución, es que, es que, es que, digo, al final de cuentas, creo que todo recae en la dirección y en la autoridad que tiene el titular de Cabildo, por decirlo de alguna forma, que es el presidente municipal, ¿no? Es decir, sobre todo con los grupos y con todo el desorden que se hace, creo que desde la regiduría es difícil implementar políticas públicas, pero creo que hay que empezar a cambiar eso, ¿no? Yo creo que hay que darle más poder político al regidor, independientemente del partido y ojalá hubiera regidores ciudadanos algún día, porque solamente así creo que se va a poder enriquecer democráticamente el Cabildo y solamente así va a poder haber contrapesos, pero lo que está pasando ahorita es que el Cabildo es de nombre, ¿no? Al final de cuentas, las decisiones por alianzas, por pactos, los toma el presidente municipal y como dijo Jesús Romero sin querer hacer leña del árbol caído, pero la verdad es que esta administración que se va fue malísima y digo, tú vas a cualquier colonia, a cualquier barrio, yo con el proyecto de Cabildo Ciudadano los recorrí y no hay alguien que tenga una buena impresión de la administración municipal que está terminando y lo que salvó es que Morena sigue teniendo un arrastre, un arrastre electoral, pero si hubiera sido el actual alcalde, el actual presidente, yo creo que hubiera perdido una elección con cualquier otro partido, sí fue muy malo, ahora, una de las cosas que justifican la reelección, una de las cosas en la doctrina y en la teoría que justifican la reelección es esa profesionalización del servidor público para efectos de que si ya hay proyectos iniciados pues se sigan mejorando y se sigan perfeccionando, entonces, yo diría ahí que el mensaje para los regidores que se reeligieron es que ya van por su cuarto año, entonces ya tendríamos que empezar a ver algunos resultados independientemente de que el presidente municipal es nuevo pero pues para eso está el cabildo, para empezar a enriquecer el debate público al interior del cabildo y empezar a ver qué cosas se pueden hacer y justificar de alguna forma que están siendo reelegidos porque si no no tendría ningún sentido. Ahí también tenemos bronca por decir yo oigo a Pavel y creo que tiene una muy buena perspectiva de la ciudad y una muy buena perspectiva de la problemática y pasa lo mismo que con el diputado César Morales él también tiene una muy buena perspectiva y un tacto muy cercano a la problemática la cosa es uno como ciudadano dice bueno es que si está así porque es que no pueden hacer algo más y se entiende lo mismo que con el congreso el congreso funciona por grupos y por bloques y una o dos voluntades es difícil que logran hacer algo pero si tendríamos que empezar a cambiar esa situación y aquí hay problemas que hay reelegidos muy cercanos al presidente municipal que yo creo que nada más van a tratar de echar a perder sinceramente lo digo y no voy a mencionar nombres pero ya sabemos quién es menciona nombres pues está Jorge Castro digamos el que fue síndico parece que también va a ser reelegido yo creo que eso nada más está para cuidar ciertos intereses del presidente municipal anterior y no todos obviamente los que se van a reelegir entonces ahí yo creo que el nuevo presidente municipal yo al nuevo presidente municipal lo veo con dos características la primera honestamente en campaña demostró que no tiene un conocimiento real de los problemas que hay en la ciudad pero eso se puede arreglar pues o sea si ya está trabajando desde ahorita eso se puede ir arreglando y con la ayuda de lo que ya hay al interior del cabildo yo creo que se pueda llegar de todas esas experiencias que ya se vivieron en estos tres años para mejorarlo y la cosa buena que veo del presidente municipal es que sí mantiene una esperanza dentro de la ciudadanía yo creo que dentro de lo decepcionado que estamos el perfil de Nery sí da cierta esperanza que a ver si por fin llega a haber un poco de trabajo en la ciudad y un poco de cambio porque hablamos de Osvaldo pero no nos veamos más atrás porque creo que está muy competido estuvieron terribles fraguas Villacaña ni se diga por el amor de Dios yo dije ¿cómo es posible que vayamos a reelegir a Villacaña? ¿de la ciudad del básico ¿cómo se llama? Luis Ugartechea Luis Ugartechea no, o sea si nos vamos para atrás quizás Pablo Arnott fue el único que tuvo aunque sea cierto tacto social y cierta ciudadanización en ciertas cosas pero fuera de eso yo no recuerdo un presidente municipal que por lo menos uno haya dicho bueno seguimos vivos no vendieron nada fuera de todos los demás ha sido terrible lo que veo valioso de Pablo y lo agradezco es uno que tiene conocimiento de la problemática que por lo que ha dicho aquí tiene salvo en algún tema tiene algunas vías de solución o al menos nociones de por dónde podrían ir las soluciones pero hay gente que quizás por la corrección política no se quiere meter en broncas con nadie la cuestión del transporte es claro que una de las cosas principales es empezar a limitar a los concesionarios digo es facultad del estado la concesión eso está claro pero es facultad del ayuntamiento el reglamento de vialidad y el reglamento de tránsito entonces ahí digo es una competencia política porque ¿por qué no se ha hecho? pues claro porque los concesionarios del autotransporte han dominado los gobiernos estatales y al dominarlos pues los ayuntamientos se tienen que enfrentar al final de cuentas con toda la autonomía a un problema político que lo han querido evadir pero es claro que esos camiones monstruosos ni siquiera tienen las dimensiones ni las condiciones para estar en esta ciudad lo que pasa es que pues llevan más gente y es un negocio y por eso hay que hacerlo de esa manera pero la movilidad que era lo que tocaban hace rato necesita unos cambios radicales ahorita por ejemplo oyen tanto ruido porque está bloqueado el centro entonces todo el mundo se viene por acá y camiones que ya están viejos hay otros que estamos hablando del cambio climático y de cuidar al medio ambiente hay camiones incluso hay coches particulares que ya no deberían de circular no hay una cuestión aquí de verificar una pipa super pipa o sea hay cosas tan simples como hacer un instituto de verificación de automóviles de competencia municipal donde tanto públicos como privados empiecen a pues que hay un control de la emisión de contaminantes porque hay coches viejísimos que apenas y andan y motos que hacen ruido tiran un chorro de contaminación y esas cosas o sea no necesitan la verdad que mayor mayor cosa más que un poco de voluntad política para empezarlo a hacer porque los o sea dentro de la misma administración pública es decir sin crear una nueva oficina hay más burocracia yo creo que hay áreas hay un chorro de áreas ahí en el ayuntamiento que se dividen en el trabajo yo creo que si hay chance de que se les asigne un poquito más el mismo tránsito municipal tendría que empezar a hacer estas cuestiones de verificación bueno en fin hay un una pregunta final a nuestro invitado eh Fábio pues yo creo que iría encaminado a eso ¿no? es decir ¿cómo podemos empoderar más la política de los regidores de tal forma de que el regidor si puede hacer algo más que un al final se convierte en un cómplice de lo que hace el presidente municipal entonces ¿de qué manera desde la legislación o desde la ciudadanía se puede empoderar a la figura del regidor para que pueda de alguna manera representar realmente a la parte de la población que lo que lo que lo que lo nombró ¿no? y también había una una propuesta que desde la elección ya no fuera una planilla donde porque eso también es una cuestión de grupos dentro de los partidos políticos ¿no? o sea también eso también está bien viciado había una propuesta en que en que fueran los espacios pues no o sea el presidente municipal y se propone alguien para presidente municipal y se propone alguien para cada uno de los juezcos que ocupan el cabildo ¿no? es decir para los síndicos para los regidores y claro respetando la mayoría proporcional que eso se puede se puede respetar ¿no? entonces ¿qué piensa de eso? y independientemente de esa propuesta de que se independice un poco más la elección del cabildo en su integridad ¿cómo se puede fortalecer al regidor de tal forma que pueda tener un poco más de libertad y si encontramos regidores como Pavel que tiene muchas ideas que se pueden ir practicando ¿cómo podemos ayudarlo a darle ese soporte popular para que tenga fuerza dentro del cabildo y se puedan avanzar ciertas propuestas que los regidores tienen mencionó al otro regidor que se me fue el nombre que tiene mucho tiempo manejando una propuesta de reglamento para los ambulantes y ha estado bloqueado por el mismo cabildo es decir lo que yo entiendo es que el mismo cabildo no sé si por intereses del presidente municipal no ha permitido que se pueda llevar a cabo ese reglamento que yo ya lo revisé me parece bueno a lo mejor necesitan algunas pequeñas modificaciones pero me parece muy bueno pero no vayamos muy lejos el reglamento que está vigente ahorita es bueno o sea no es tan malo porque también ya lo revisé la cosa es que también no se aplica no se aplica se puede mejorar se puede mejorar pero bueno más bien sería eso ¿cómo empoderamos a los regidores? y sí ¿qué podemos hacer para democratizar un poco y que no el cabildo se vuelva el presidente municipal nada más al final de cuentas porque eso es lo que ha pasado no solamente en Guajaca en todo el país eso es lo que pasa imagina muy bien pues este Luis Célix un saludo un saludo César Martínez saludos ¿cómo ves esto Pabel? ¿cómo realmente empoderar a un regidor para que pueda ir más allá de lo evidente? pues yo creo que empoderar a los regidores sería darles mayores facultades algunas facultades ejecutivas tal vez tener presupuesto propio para la ejecución de algunas cosas pero siempre y cuando vayan acorde al plan municipal de desarrollo y a beneficio de la ciudadanía es como lo que lo que estuve planteando el año pasado de presupuesto participativo un porcentaje del presupuesto que tiene el municipio que se puede ejercer a través de proyectos que la gente pueda decir no sé pagamos una cineteca por ejemplo ¿nos alcanza con ese presupuesto o no? no nos alcanza bueno hagamos otra cosa remodelemos algún parque algo en temas colectivos y que no sea obra pública la verdad es que y lo repito a mí el tema de la obra pública me da pena me da vergüenza ir a una inauguración de obra de una pavimentación pues porque es como nuestra obligación o sea que alguien te aplauda por hacer tu tu chamba tu chamba es como ya en este tiempo es como muy ridículo habría que comenzar a innovar como regidor ¿crees que los regidores están limitados en su en su acción? sí yo creo que los regidores estamos limitados en el en el ejercicio porque te limitas a la reglamentación a hacer reglamentos bueno que también tiene su chiste y al a verificar que no se roben el dinero o que el presidente municipal no se robe el dinero que también es este caso muy interesante hace poquito este Oaxaca es el único municipio en el país que los directores comparecen por reglamento nosotros lo aseguramos ahora que fue a comparecer la contralora no tenía ni idea del tema del CIS por ejemplo de lo que estábamos hablando pero no es que no tuviera ni idea más bien es que estaba encubriendo el presidente municipal entonces tenemos que tener una contraloría ciudadana totalmente ¿Habrá una una revisión sobre este gobierno? Al banco de policía por supuesto tiene que haber una revisión de cómo se gasta dinero y todo eso Sí entre más transparente sea tu gasto público la ciudadanía va a confiar más una auditoría es la palabra Sí tiene que claro por supuesto yo yo fui al congreso del estado para que otros tengan algunas obras yo espero que en este próximo año salgan pero a lo que me refiero más allá si el presidente municipal hizo bien o hizo mal si se chingó mucho o se chingó poco ¿Se chingó la lana? Se chingó la lana eso está claro ¿Estás diciendo que Osvaldo García Jaquín se chingó la lana? y claro bueno ahí está es muy evidente es muy burdo es muy burdo ¿no? y lo que quiero decir es que en los próximos gobiernos no nada más en el camino de Nery sino en los próximos que vengan tiene que estar mejor planeado el ayuntamiento tiene que estar mejor este con mayor contacto con la ciudadanía tiene que rodearse de expertos y no de amigos este tenemos que hacer consultas para ver cómo nos gastamos el dinero que es de los ciudadanos porque no es no esto es lo que hay que entender no es administramos el dinero de la gente y no entendemos esa parte no hemos logrado entenderlo decimos si vengan paguen su predial y la recaudación y la chingada pero nunca le expliquemos a la gente que se gasta el dinero por ejemplo recursos propios el municipio ha llegado a tener 450 millones de pesos de recursos propios ¿qué implica? que ese dinero no se sabe en qué se gasta por ahí dicen que recursos propios son gastos propios no quiero pensar eso pero ¿en qué se ha ido? ¿en qué se ha ido? hay que decirle a la gente en esto se gastó en seguridad en esto se gastó en obra pública en esto se gastó en esto y bueno entre mayor transparente es los recursos la gente tiene mayor confianza es complicado claro si hay un precedente muy 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 grande y muy lamentable de saqueo de nuestro país de nuestros municipios pero hay que comenzar a ciudadanizar por decirlo de alguna manera la política no digo que los ciudadanos somos los que hagan la política sino más bien hay que juntarnos con ellos o sea porque la responsabilidad no acaba el día de elección de los ciudadanos ni la nuestra porque luego se piensa que después de la elección ya somos sus representados y nunca más hay que irles a consultar sino al contrario hay que estarnos cercanos cada vez Oaxaca ciudad sin ley o ciudad patrimonio las dos cosas tenemos una ciudad patrimonio sin ley sin ley que yo creo que se puede enmendar con la voluntad de todas y de todos platicar ¿Ese debe ser el gran desafío de este gobierno municipal? Yo creo que tiene muchos desafíos este gobierno municipal principalmente el que las colonias tengan mejores servicios porque hay que hay que ver hacia la periferia de nuestro centro histórico estos 14 cuadros de nuestro centro histórico hay que ver hacia la periferia porque hay mucha gente que vive a menos de 10 minutos de nuestra ciudad y no tiene agua no tiene luz no tiene un escenaje bueno te quiero poner que en Santa Rosa hay más de 14 asentamientos irregulares donde ni siquiera el Inegi los reconoce y que no tienen derecho a obra pública porque el Inegi no los reconoce pero allá hay una escuela pero allá hay una escuela de lámina un jardín de niños una escuela primaria allá hay gente que vive no tienen luz no tienen agua no tienen drenaje no tienen servicios básicos y por lo tanto hay delincuencia entonces creo que este municipio tiene muchos retos pero principalmente creo que nos debemos a la gente que votó por nosotros y que en Morena es la gente con menos recursos económicos que es la gente de las colonias la gente de las colonias claro hay que fijarnos hacia afuera y dejar un poquito el centro o sea el centro no se va a ir más bien hay que armonizar con los que viven en el centro entonces la problemática es con la ambulanteja y el comercio establecido esa es nuestra esa es nuestra problemática en el centro pero hay otra problemática mucho mayor que es la gente que viene de las colonias la delincuencia ¿tú cómo ves este tema? la delincuencia dice que se ha disparado la gente está preocupada claro por supuesto que se ha disparado está este hecho o no está no que es una agencia pues cuando en frente en frente de un policía de la PABIC en frente de toda la gente digo de hecho de un camión de la ADO de hecho en plena carretera que conduce a México acuchillan a una persona lo matan y nadie hace nada en ese grado ya estamos ¿cómo ves tú? creo que cada vez somos menos solidarios con la gente y el individualismo nos está ganando y creo que hay que romper con esos esquemas yo recuerdo que antes veíamos a alguien que molestaba a una muchacha pues íbamos cuatro o cinco a decirle oye mi cabrón ¿qué te pasa? pero pues ahora lo vemos y mejor nos decimos perdejos y la delincuencia yo creo que también ha sido parte de la falta de empleo la falta de educación y creo que este municipio también tiene que invertir en educación en hacer un acuerdo con la sección 22 por lo menos pláticas con el gobierno del estado mejorar la infraestructura educativa ¿en qué consistiría el acuerdo con la sección? pues mejorar la infraestructura educativa mejorar la calidad de las clases de los alumnos no sé pero nuestro país entre mejor educado esté más rápido vamos a salir adelante mientras mejor educado esté menos delincuencia vamos a tener la base es la educación y yo yo creo que hay que apostarle en los tres niveles de gobierno a invertirle a una parte de educación tal vez uno es en la infraestructura tal vez otros en los programas de educación tal vez otro el incentivo a los maestros pero hay que hacer una conjunción de esa parte y es básico nuestros niños tienen que estar bien educados para que tengamos mejores ciudadanos mejor gente que se pueda preparar para que tengamos mejores gobiernos también muy bien bueno ya ahora sí para finalizar este tema que acabas de tocar es interesante porque bueno hay un tema ahorita presente tú como bueno funcionario público también como una una persona pues este que forma parte del oradorismo que lo defiende que lo sostiene ¿cómo ves esto de regreso a clases? pero también como padre de familia tienes una niña ¿no? sí, claro entonces ¿cómo ves este acento de regreso a clases? el presidente obrador dice que va que va porque va porque hasta nos nos ponen las canciones de la vida para que nos demos cuenta de que los caminos de la vida porque los caminos de la vida no son como nosotros pensamos y la gente pues se enardece ¿no? pero sobre todo las madres y los padres de familia o sea realmente yo veo en las redes sociales con amigos que tengo amigas que tengo hay una verdadera incertidumbre por enviar a sus hijos no por no por no querer hacerle caso al presidente no por hacerlo enojar sino pues porque básicamente en estos momentos de una de bueno el COVID está con todo como ha estado tal vez desde el principio aunque de repente parece que no pero sigue se mantiene como esta pandemia que es la gente muere la gente se enferma y la propuesta hoy de la presidencia de la república hoy ya el anuncio es que se regresa a clases a los salones bueno ya como que se van a hacer ahí algunas cosas como para que no sean tantas horas pero de todas maneras va a haber niños que van hasta 4 horas encerrados en un lugar sin ventilación en medio de una pandemia mundial la otra pero el otro punto de vista es que con lo que dice el presidente y lo que dicen los defensores del presidente luego los defensores del presidente dicen lo que dice el presidente no dicen cosas que ellos piensen es lo que piensan y lo que dicen los defensores del presidente es que los niños se están volviendo locos y están así como adquiriendo costumbres muy acá muy extrañas que ya están hablando casi en sánscrito se les voltea se les voltea la cara y que qué onda que no hay que hacer algo sobre eso que no pueden seguir en sus casas hay que hay que siglos enajenando que ya están enajenados con la televisión y ya van telenovelas que qué pedo tú cómo ves este tema es un tema serio a ver la primera lo que dice el presidente es que no es obligatorio es opcional o sea cada quien decide pero entonces que pierda el año o qué a ver espérame pues es que hay que ir voy a decir algo que está mal pero lo voy a tener que decir cuando en un año la sección 22 decidió porque el gobierno del estado no le cumplía su pliego petitorio perdimos un año escolar si en el 2006 no 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 fue en el 2006 después pero si quieres también en el 2006 el problema es que no nos dimos cuenta en ese momento es que no nada más se perdió un año escolar para algunos así con la reforma educativa claro sino más bien fue perdimos perdimos este toda una generación completa de un año no o sea no fueron algunos en esta situación es completamente distinta porque tenemos una pandemia y donde los criterios son totalmente distintos de mucha gente y las casas se han mantenido a distancia ¿no? bien que mal nadie estaba preparado para esta pandemia ni los mejores este colegios de los países estaban preparados para esta pandemia los primeros vacunados fueron los profesores ¿sale? y a partir de ahí fueron por ahora sí que de mayor a menor hoy se están vacunando los jóvenes de 18 años pero hoy no se van a vacunar a lo que me refiero es que tal vez en Oaxaca no todo es homogéneo ni en nuestro país no me digas que hay escuelas no me digas que todas las escuelas son aulas hay escuelas que son de de palma y de cuatro horcones y eso es la escuela y no nada más es de ahorita sino ha sido de de hace muchos años primeramente yo creo que es opcional el tema de quién manda a sus hijos o quién no los manda a la escuela dos estamos viviendo una etapa muy complicada psicológicamente para distintos padres de familia de cómo cómo viven en el encierro con los hijos porque qué es lo que hacían los mandas a la escuela hicieron un contrato un contrato inherente se van a la escuela y bueno a las 2 de la tarde ya paso por ellos primeramente desde las 9 a las 2 ya está pero pues ahora se hicieron un cargo de los hijos entonces pues también psicológicamente este ¿necesitan un descanso? no necesitan un break necesitan un break no sino más bien es este los niños también tienen que aprender ¿no? tienen que aprender pero si esto desata además es una crisis mundial lo que estamos viendo y no nos entiende que es una crisis mundial y que cada 100 años tenemos una pandemia o tenemos una guerra o tenemos este algo pero cada 100 años es así como muy cíclico pues yo lo que creo es que se tiene que hacer es que tiene que ser gradual con el peligro de que pueda enfermar todos tienen peligro de que se enferme de eso o que se enferme de otra cosa pero el COVID es un asunto mortal para ver ¿no? a ver te voy a decir antes ¿qué es lo que hacían? te voy a decir también no sé pero yo tengo 40 años ya tenemos tierra la vacuna no te va a salvar dicen los médicos no va a disminuir va a disminuir te da a que te vayas al hospital o a que te pagan en tu bar ¿no? pero el que te va a salvar va a ser tu sistema y que la alimentación que recibían nuestros abuelos nuestros padres y algunos ya 40 años como nosotros creo que ha sido mucho mejor la alimentación que a los niños de ahora hay un riesgo sí por supuesto que hay riesgo pero los padres de familia tienen opción de mandarlos o no mandarlos pero pierden el ciclo escolar pues sí pero no importa yo prefiero que pierda un ciclo escolar a que pierda la vida también por eso digo que es opcional o sea es un falso debate porque Andrés Manuel no está diciendo tienen que mandarlos sino no es cierto no solo está diciendo tienen que mandarlos porque si no pierden el año pierden el año pierden el año el problema es que estamos educados en la competencia en una competencia muy efímera que digo no sé cuántos años tienes Rodrigo pero a mí mi competencia era mi vecino quien sacaba las mejores calificaciones eran mis primos quien sacaba las mejores calificaciones valían madres aprendidas o no aprendidas sino tenías que estudiar para ser alguien en la vida esa era eso nos decían nuestros papás tienes que tener un título para que podías ser alguien en la vida nuestros hijos ya no compiten con los vecinos esto el teléfono se conectan con niños de China con niños de Estados Unidos con niños de Tailandia con niños la competencia es mundial es global y creo que es parte que no hemos podido entender todavía y aún así queremos enfrascarnos si van o no a la escuela voy a repetir tus palabras la pandemia es está matando a mucha gente ¿sale? entonces el presidente dice se van a abrir las escuelas porque tampoco podemos vivir con miedo los comienzos de la vida los comienzos de la vida vivir con miedo no es vivir pero tú lo puedes mandar o no lo puedes mandar es más el debate es tan falso que hubo mucha gente o que hay mucha gente que durante el año y medio no dejó de trabajar porque tenía que llevar dinero a su casa para comer así y nada más los que sí, realmente nadie paró o sea, la gente que tiene que sobrevivir siguió sobreviviendo o sea, ¿no? claro, siguió trabajando a los que los despidieron de los restaurantes de los hoteles tuvieron que buscar una opción para mantener a las familias por eso creo que es un falso debate ¿no? ahora resulta que Oaxaca o México es primer mundo ¿no? ¿cuántas escuelas no tenemos ahí armadas que nunca se concluyeron? en las regiones en nuestras regiones no todas las escuelas son homogéneas yo no he visto por ejemplo en Juchitán que tengas donde tienes a veces 42 grados de calor que estén encerrados en cuatro paredes ¿eh? digo, por eso te digo que a veces es un falso debate que hacen las redes está bien clara la decisión quien quiera mandar a los hijos a la escuela los mando quien o no cada quien toma la decisión que cree que es correcta algunos dicen no, yo quiero a mi hijo guardarlo me pierdo un año y a ver cómo me lo le doy la tablet para que siga jugando Roblox ¿no? o para que siga habiendo esto o a ver cómo le enseño en línea o no sé y hay otros van a decir bueno, yo lo voy a mandar porque van a ir cuatro cuatro horas otros van a ir otras horas tampoco nos hemos puesto de acuerdo entonces pero uno tiene que salir a hacer la vida cotidiana de verdad o sea, no nos podemos o que los próximos diez años nos vamos a quedar encerrados no, pues se ve difícil se ve complicado ¿no? pues ahí está la respuesta decisión de la gente nada más que polarizando no ayudamos mucho Ditos Miguel nos dice mira comadre Rosario Asencio no sé a qué se refiere bueno, creo que se te quiere presentar con su comadre Rosario Asencio este, y bueno pues ya llevamos como una hora y media o más de una hora y media bueno, una última cosa para verle algo que no se te haya preguntado ¿qué quieres decir sobre la ciudad? sobre el próximo gobierno ¿cuál va a ser la regiduría? ya sabes o la misma regiduría que vas a llevar no sé todavía no sé pero desde donde nos nos encomienden este, vamos a seguir haciendo cosas para que el cabildo sea más ciudadano para que la participación de la ciudadanía sea mayor en la toma de decisiones eso yo creo que es lo que nos hace falta ¿y la planificación? planear una ciudad pues ver una ciudad de 20 y 30 años ok ok pues gracias por este, gracias a nuestro invitado a Pabel López Gómez este, gracias a ustedes por vernos y pues nos vemos la próxima emisión en esta Liga Revueltas gracias muchas gracias y un saludo y muchas gracias aquí a Revueltas la verdad es que vengan a conocerlo bastantes libros nada más de voltear alrededor de 70 para quedarse buen desayuno este y próximamente gracias 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 gracias